El Ayuntamiento de Chiclana ha hecho balance de la campaña ejecutada en los últimos meses para impulsar el reciclaje de envases de vidrio en casi 400 establecimientos hosteleros de la ciudad. Una campaña a través de visitas personalizadas a los locales hosteleros en las que se ha recordado la obligatoriedad de separar los envases de vidrio en línea con el cumplimiento del Reglamento de Residuos de Andalucía. Un equipo de educadores ambientales ha realizado encuestas y entrevistas a estos 400 establecimientos de hostelería para conocer de primera mano cuáles son sus necesidades y poder adecuar los recursos existentes. Además, han ofrecido información detallada a los locales de cómo reciclar correctamente y de las ventajas sociales, económicas y medioambientales que tiene el reciclaje de envases de vidrio. Con el fin de facilitar el reciclado de vidrio, en el canal Horeca, Hostelería, Restauración y Catering, Ecovidrio, entidad sin ánimo de lucro encargada del reciclaje de envases de vidrio en España, ha instalado 24 contenedores especiales, dotados con una boca más ancha y un sistema de elevación hidráulico que permiten el reciclaje de grandes cantidades de vidrio. Asimismo, la entidad ha entregado sin coste para el sector hostelero 165 cubos adaptados con ruedas para facilitar el transporte de los residuos de vidrio. Con todo ello, desde el inicio de la campaña, en Chiclano la tasa de establecimientos recicladores ha evolucionado de un 61% inicial al 93%, es decir, en la actualidad, 387 establecimientos de la ciudad separan y reciclan correctamente sus envases de vidrio. Pese a este buen dato, desde el Ayuntamiento se seguirá trabajando para conseguir el 100% de reciclado de los envases de vidrio generados por la hostelería, que actualmente genera el 52% de los envases de un solo uso. Es un día para celebrar el éxito de esta campaña que hemos realizado junto con Ecovidrio y con los hosteleros que presentamos hace unos meses, si recordaréis, en el Museo del Vino que íbamos a iniciar una campaña que se iba a dividir en tres fases de visita a cada uno de los bares y restaurantes, más de 300 de la ciudad, de todos los comercios de hostelería, para mejorar la capacidad que teníamos tanto de recogida y facilitar la vida lo máximo posible a los comerciantes y a los hosteleros de cara a este nuevo año. Esta campaña, como digo, ha habido tres fases en las que hemos visitado cada uno de los establecimientos, hemos visto las necesidades que tenían cada uno de ellos, por ejemplo, tenían el contenedor muy lejos, no tenían un cubo de estos que facilita mucho el depósito del vidrio en los contenedores, etcétera, etcétera. Y en diversas fases hemos ido siguiendo yendo, hemos intentado corregir la mayoría de las situaciones donde ha sido posible poner un contenedor más cerca, dotarlo de este equipo. Y ahora, una vez terminada la tercera fase, los datos, la verdad, que no podemos estar más contentos con ellos, porque después de entregar más de 165 cubos adaptados como estos, hemos puesto 24 nuevos contenedores, algunos que hemos movido de sitio, etcétera, etcétera, hemos pasado unos datos de casi un 52% de reciclado que había dentro de la hostelería a un 96%, o sea, prácticamente tenemos contado con los dedos de las dos manos los bares y restaurantes que siguen sin reciclar, además cada uno, la mayoría con mucha justificación, siempre hay alguna ovejita negra, pero la mayoría es imposible poner un contenedor cerca, tienen dificultades, etcétera, y aún así vamos a seguir trabajando en una cuarta fase para seguir mejorando. Gracias también a los medios que habían facilitado para hacer estas mediaciones de ayudar al tema del reciclado, pues estamos muy satisfechos y sorprendidos con los grandes resultados que nos están explicando el delegado. Y no tengo más que decir que nosotros lo que justifica esto es que los hosteleros estamos en la campaña medioambiente y estamos por la labor en el tema de, como es todo hoy en día, el tema de cuidar el medioambiente y lo que es la ciudad, la provincia y todo, ambiente, nada más, simplemente eso y que siga colaborando con nosotros. Demuestra que la hostelería de Chiclana es una hostelería a día de hoy sostenible, sostenible y muy comprometida con el medioambiente. Los datos, como lo comentaba el delegado, son fantásticos, más del 90% de la hostelería, de los hosteleros, de los restaurantes, hoteles, espadas, etcétera, de todos, ya reciclan. Hablamos de más casi 400 establecimientos, que no es poca cosa. Y eso, como bien comentaba también el delegado, se está traduciendo en los datos de recogida que se está prestando por Chiclana Natural, porque, como bien comentaba, ya estamos en cifras de 2019, año previo a la pandemia, año previo a todo este frenazo que tuvo la hostelería y que ha tenido, con lo cual demuestra que en pocos meses, prácticamente, pues porque prácticamente desde mayo que empezó un poquito a activarse, hemos recuperado de todo ese ritmo de 2019, que vuelvo a decir que fue un año histórico de recogida, que fue un año de récord, con lo cual fijaros la importancia. Reciclar es ahorrar, es ahorrar en materias primas, es ahorrar en energía y es quitar contaminación. Por tanto, es una apuesta hacia la sostenibilidad y para el mejor futuro del planeta. Pero es que encima es ahorrar también en economía, porque cada vez que reciclas, tú estás haciendo unos gestos que permiten que la gestión de la basura cueste menos. Entonces, cada vez que reciclamos, pues al final estamos ahorrando a futuro para nosotros mismos. Y bueno, además de que reciclar y ahorrar, hay que decir que casi el 100% de los establecimientos hosteleros están ya metidos en campañas de reciclaje de vidrios. Y eso tiene que ver con una tarea que se ha hecho entre todos para que todos los locales se implicaran. Eso está muy bien. Y a partir de ahí, pues nos tenemos por delante un tiempo muy bonito en donde podemos seguir haciendo trabajo para incrementar el reciclaje, por tanto, para seguir ahorrando, para seguir haciendo la apuesta por el planeta. Y al final, aunque parezca mentira, dices, bueno, ¿y qué va a contribuir Chiclana? Pues Chiclana desde su trocito de parcela, con muchos trocitos de parcela de otros muchos ayuntamientos y de muchos hosteleros, al final consiguen la mayor. Desde lo local a lo global.